Les anticipábamos, un grupo de personas pertenecientes al gremio de los acarreos se reunió en el Parque de las Luces para pedir atención por parte de los entes gubernamentales. Dicen que a pesar de estar permitidos los trasteos, no tienen autorización para trabajar. Los transportadores de trasteos quieren trabajar. Necesitamos que nos ayude, porque nosotros no somos empresas, somos trabajadores independientes. Nosotros hace más de 25 años llevamos haciendo esta gestión de hacer mudanzas, trasteos, y nos tienen ya ahora, debo unirlo, porque si no somos empresas no nos vamos a poder movilizar. Dicen tener necesidades propias y las de sus familias, pero sin autorización no tienen cómo sustentarlas. Desde el 17 de marzo no hemos podido trabajar, ya nuestros hijos están aguantando hambre, nuestras esposas, nosotros. Se reunieron para pedir ayuda, la mayoría de ellos son víctimas del conflicto y dicen sentirse abandonados. Necesitamos que ustedes se fijen también en nosotros, no simplemente en las empresas porque pagan impuestos o porque pronto ellos sí tienen una razón social. Nosotros también somos humanos y somos gente. Todos nosotros, mis compañeros, todos vivimos de esto. Dicen que no han recibido ayudas por parte de la administración municipal a pesar de estar inscritos en Medellín Me Cuida. Dicen que no han recibido ayudas por parte de la administración municipal a pesar de estar inscritos en Medellín Me Cuida.